¡Hola chicas! Salamu alaikum, bienvenidas a mi canal, queridas. Yo soy la Musu y el día de hoy te tengo una rutina coreana para piel grasa de cuatro pasos, no diez, ¡cuatro! Musu, musu querida, inmaculada todo el día, musu querida. Ok, aclaramiento aquí, la rutina coreana es para piel combinación, no es para piel grasa, como piel combinación, está combinada, un poquito de seco, un poquito de, tú sabes, bueno, ok. Primero que nada, antes de continuar con este video quería decirles que al final del video voy a estar haciendo un sorteo de tres cupones de 50 dólares para que puedas gastar en YesStyle. Y bueno, los pasos son bastante sencillos, pero primero vamos con la rutina, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que voy a estar haciendo es removerme mis pestañas postizas. Normalmente no hago esto, o sea, normalmente busco que sí un desmaquillante y me lo dejo así un ratico y correctamente todo, pero ahorita voy a hacérmelo así y ya me las saqué. Ya me las quité, querida. Ok, no, o sea, no esta parte dentro de la rutina porque yo sé que no todo el mundo se maquilla y yo sé que este contenido de cuidado de la piel lo ven tanto hombres como mujeres, pero este paso es adicional. De todas maneras, yo les voy a estar dejando el nombre de los productos junto con los links en la parte de abajo. Recuerden que pueden utilizar el código. Bueno, ya va, porque tengo dos, o sea, yo para este video tengo un código del 15%, pero el código mío, el normal, es la Musu 10, que es el 10%. Pero para este video yo tengo un código que te lo voy a dejar en la pantalla que se va a activar en el momento que yo publique este video. Ese código va a durar, ya te voy a decir que lo voy a buscar por acá. Este código va a caudicar en 72 horas. Este código puedes, o sea, puedes adquirir un 15% de descuento en órdenes mayores a 49 dólares. Ahora sí, ya podemos comenzar. Entonces, lo primero que voy a estar haciendo, que este es un bálsamo, sabes, como que de la doble limpieza, la primera limpieza, y este es un bálsamo de la marca Hamish, y lo que me gusta que es un bálsamo para piel grasa, o sea, funciona muy bien para piel grasa y para piel seca, pero lo que me gusta es que siento que no es, o sea, como que no es tan denso, y lo bueno de esto es que siento que me limpia muy bien la piel y como que no me deja esos aceites, porque a veces yo siento que un bálsamo que sea muy emoliente en una piel grasa puede hacer como que te quede. Por cierto, para las personas que no saben, voy a utilizar mi espejo Rikki, que puedes utilizar el código LAMUSU para un 10% de descuento, y aquí es donde me voy a estar viendo mi amor para hacerme el esquema. Si lo ven en pantalla saben que es el espejo. Entonces, bueno, para esto yo lo que hago es que me lo paso por todo el rostro. Rikki, aquí me van a ver un poquito el pelo porque siempre andan súper pendiente de mí, y yo se los agradezco, vamos a usar este pelo y ya, amor, lo sé. Créeme que por ese pedacito de pelo no me voy a ir al infierno. Normalmente la gente se va al infierno por peores cosas, ¿me entienden? Y tienen que ser como muy malos en la vida. Y ahora voy, ay, mira, esto parece como un moco. Es aceite. Ok, vamos con los labios. Y tengo tinta coreana, o sea, eso va a quedar con la tinta, ¿ok? Ok, ahora lo que voy a hacer, normalmente esto se enjuaga con agua, pero como no quiero pararme para irme con el agua, lo que voy a estar usando es una motica, y con eso me voy a estar retirando lo que sería el aceite. Ok, ahora sí vamos con lo que sería la rutina, la rutina, la rutina, y lo primero que tengo de este skin care set es este de la marca Purito. Chama de pana, te lo digo, si tú no has probado un limpiador coreano con un pH bajo, son salados. Más bien te lo voy a poner así, si tú no has probado como un limpiador salado, que normalmente los limpiadores salados son coreanos, tienes que probarlo. ¿Por qué? Porque fíjate, este, 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 sí te lo recomiendo para todo tipo de piel, porque este no solamente te va a quedar, te va a quitar las impurezas, te va a quitar el exceso de grasa que pueda tener tu piel, te la limpias sin dejártela irritada o sin dejártela muy seca. Tiene un pH de 5.5, que es lo que se recomienda para pieles sensibles, y aparte de eso, tiene ingredientes que ayudan a que la piel se sienta hidratada, pero también que se sienta enriquecida. Aparte de eso, bueno, lo puedes utilizar todos los días y tiene extracto de centella asiática, que no sé si ustedes sabían que la centella asiática es el primer antioxidante coreano, que normalmente ese ingrediente en Corea es como más económico, en Estados Unidos es más caro, y entonces las marcas te lo ponen en un poco porcentaje y te cobran los productos de 50, 90 dólares, mientras que puedes encontrar un excelente producto con una excelente formulación a un super costo bajito. Y este, ahorita este es el que yo estoy utilizando para diario casualmente. Entonces para eso me agarro un poquito de agua así, y yo siempre como que lo emulsiono, que es cuando entre en contacto con el agua y con los aceites naturales de mi piel. Y normalmente cumplo y hago lo que serían los 60 segundos coreanos, que es para que los activos que tienen estos limpiadores funcionen, tienes que contar hasta 60. Entonces producción, coloqueme un reloj y un reggaetón fuerte hasta abajo, mi amor, por 60 segundos. I try so hard to fade away I try so hard to fade away But something's forcing me to stay It'd be easier for me if I turn away to flee But there's something holding on in the way you'll be From this side, which was the one who stayed clean This side, no this I'm going to take away the excess I'm going to take away Oh, the pan is another thing Mami, if you only have used the orange nitrogen Mira Pasa, pruébalo Pruébalo And then you say, no monza, no Pruébalo Nada más te digo que lo pruebes Ok, ahora vamos con el segundo paso Que sería un tónico Y este es de la marca Secret Key Por cierto, este me gustó muchísimo Me lo coloco cuando mi piel se siente irritada Cuando llego del gimnasio Que mi piel, sabes, está como que tiene esos poros abiertos Durante el ejercicio físico O sea, yo no sé si ustedes sabían Pero yo me la paso en moto Si llegué en la calle Ese día estuve en moto Y mi piel como que recibió mucha agresión externa Me encanta un tónico que repare la piel Y este lo que hace es que es muy bueno Porque hidrata tanto pieles secas como pieles grasas Y su extracto es la baba de caracol Que ustedes saben que la baba de caracol Es el número uno que repara y cicatriza la piel Entonces me encanta utilizarlo Y yo no sé si ustedes sabían Que habían unos algodoncitos Coreanos que se llaman algodones esponja Así como boesponja Pero son algodones esponja Cotton sponge Yo igualito estos se los voy a dejar abajo Es como unos tips Porque yo había comprado otros Pero eran como diferentes Estos tú le colocas el tónico Y como que se inflan Como una esponja tal cual Y bueno, este es el que voy a estar utilizando Por cierto, los productos no se los estoy mostrando Mami, déjame te hago un acercamiento Mi linda Ok, este es el de Purito Que es una maravilla Este es el segundo Que es el tónico Ahí está Tónico Reparator Y bueno, nada Me encanta porque cuando yo utilizo Yo me siento coreana Tú me entiendes Yo soy venezolana y latina Y más venezolana que Bueno, que una arepa con carajotas Pero yo me siento Mami, yo me siento ¿Ves? Yo aquí ya yo siento que la piel Que se me ve divina Ya yo Yo me siento coreana Cuando yo hago esto Yo me Añocia Chama, tengo que aprenderme palabras coreanas De verdad que sí Yo me siento Yo me siento coreana Mami Y que bueno Capaz no soy coreana Pero tengo la piel Latina amarilla Como un apio Pero bueno Mami Bueno Me encanta Bueno, estamos listas Con el tónico Y ahora viene El tercer paso Chama Chama Hay una marca Que es como De las marcas Medio carosas O sea No son tan caras Pero hay productos coreanos Que se encuentran A muy buen precio Entre los 7 dólares A los 15 Este rango Entre 10 dólares 13 dólares 12 dólares 15 dólares 17 dólares Hay productos Súper buenos Pero cuando ya entramos En los rangos A partir de los 30 dólares Hay una marca Que se llama I'm From Que esa marca Es súper famosa Y ellos sacaron Una esencia Que es la esencia De Artemisa Y yo tengo aquí La information Mi amor Esta O sea Esta mascarilla Es de esa esencia Que ellos sacaron Contiene 91 Ya va 91,45% Extracto de Artemisa Esencia de Artemisa Para calmar la piel Utiliza ingredientes Clasificados Como Verdes Por el EWG Que no sé Que es eso Que están testeados Dermatológicamente Y se pueden utilizar Sin preocupaciones Aparte de eso La lámina O sea El papel Que están utilizando ¿Verdad? Es tecnología Ycel Que tiene mayor Poder de adherencia Y es más potente Para que puedan absorber Todos los nutrientes Que tiene eso Yo mami me busqué Y lo que hace La Artemisa Actúa como un emoliente Suavizante natural Los cataplasmas Y cremas preparadas Suavizan Humectan la piel Calman Cicatrizan Irritaciones Menores de la piel Y también combate La dermatitis Así que es Muy bueno Sobre todo Para personas Que están pasando O sea Que tienen como Una piel sensible Que a lo mejor Tienen acné Por lo menos Los hombres Cuando se afeitan Es súper bueno Y bueno Esta es muy buena O sea Así te digo que Vale bastante La pena Adquirirlo Entonces bueno Me voy a colocar La Este Esta cosa Mi amor Vamos a abrirla Porque Ajá Voy con mi espejo Riz Que utilicen El código La Muzo Para 10% De cuenta Ok Uff Esto se siente Yo no las he querido utilizar Porque son tan buenas Creo que he utilizado Nada más 3 Porque la caja Te trae 10 Chama De verdad Esto es mucho Con demasiado Mira como se pega A mi lo que me gusta Es que se pega Es como espectacular A la piel Bueno Esto Yo también Me lo coloco En los labios Y siempre les recomiendo Que cuando tengan Estas mascarillas Verdad Hagan esto Y sacan Todo O sea Todo lo que quede Cada cosita Aunque esto No queda mucho Pero Se lo pueden colocar Sabes Como que en el cuello En el pecho En el dorso De las manos Todo eso Así que ya vuelvo Dentro de 10 minutos Mamacita Para culminar Mucho Mucho más tarde Guau Puedo decir Que ahora si Tengo la piel De vidrio Si o no O que la metí Un aceite De freya empanada No pero Por supuesto Amiga Yo no Yo no sé ustedes Pero yo me siento Como que tengo una piel coreana ¿Me entiendes? Yo me siento Yo me siento de Corea De Corea del Sur No es Corea del Norte Bueno Mientras esto La piel Como que lo sigue Exorbiendo Vamos a ir Antes De sellar Ya como El último paso Vamos a ir Con las reglas Que las tengo aquí Primero Debes estar suscrito A mi canal de YouTube Pues no No la das O sea Vamos a ver Si salimos ya De los 250 Acá y pasamos A los 251 Mi amor 2021 251 mil Que tengo como Cuatro meses En el mismo número Dos Debes seguir a Gstyle Y Arroba la musu Es decir Mi persona En Instagram Y si me estás viendo Y ya me sigues Bueno no tienes por qué hacerlo Pero si no sigues A Gstyle Síguelo Pero si estás en YouTube Tienes que seguirme En Instagram Número Tres Esto lo voy a sacar O sea Voy a sacar El ganador de YouTube Entonces si estás viendo Si estás viendo esto En Facebook O en Instagram Mami Yo sé que da fastidio Pero te tienes que ir a YouTube Entonces Si quieres ganar Un esfuerzo Una cosa Métida Rápido Y te vas para allá Y debes de comentar Cuáles productos De Gstyle Te gustaría probar No te des mucha O sea No te metas Como que mucha cosa Tú vienes Agarra y dices Yo quiero probar El limpiador de Purito Y este El tónico De baba de caracol No te pongas ahí Que creativa Es sencillo Mami Entre más sencillo Más gana Y finalmente Que el sorteo Solamente va a estar abierto Para las personas Que vivan En Estados Unidos Pero Si tú eres De otro país Y lo puedes O sea Como que te lo pueden Recibir en un puerta a puerta Por lo menos Aquí los venezolanos Estamos súper acostumbrados A que Podemos traer cosas Como de Estados Unidos Entonces si lo puedes recibir O tienes algún familiar O lo que sea Puedes participar Si no No Lamentablemente Pero bueno Ok Y ya El último paso Es esta crema Que es de Centella asiática De la marca Iunique Ahí no se ve nada Mami Pero Ahí se ve Más o menos Esta Y básicamente Es un gel Que calma la piel Este normalmente Yo lo utilizo Después que me hago Las extracciones Si a lo mejor Fuiste a la playa Y regresas a la playa Es espectacular Si a lo mejor Eres de una piel Muy grasa Y no te gustan Como que esas cremas Que sean muy Elmorientes Este también Es espectacular Y tiene 70% De O sea Del agua Del extracto De la centella asiática Tiene agua De El árbol Del té Y también Ayuda Como A que tu piel Se vea muchísimo Más clara Y también O sea De verdad Es muy rico Yo si lo he utilizado Ah Y también este Lo tengo aquí En mi estudio Porque este yo lo utilizo Antes del maquillaje Me gusta porque Cuando me voy a maquillar Para ustedes Para youtube Mami yo me meto Cuchillo en esa cara Yo me doy rico Hasta abajo Como debe de ser Entonces Si me gusta Calmar mucho Mucho la piel Antes Previo al proceso De maquillaje Y me gusta también Utilizar Hidratantes Humectantes Que sean muy Emolientes Para que esos químicos No entren tan fácil A la piel Y que la piel Pueda retener El mayor O sea Como que la piel Pueda retener La mayor cantidad De humectación Entonces bueno Vamos con esto Amiga Y así tipo coreana Que ellas usan Son estos dedos ¿Me entiendes? No es como uno Que uno hace La mayoría De los productos Coreanos Hay algunos Que tienen muchas Fragancias Pero la mayoría Sus fragancias De verdad Que son Bastante ricas Y funcionan Para pieles Sensibles Entonces bueno Chicos Con esto Te puedes Super copiar O sea Tipo Cópiate Tipo Liceo Tipo Tipo Alguna de atrás Que le decía A la otra Mira chamba Pásame Y la pregunta Número 4 Marica Es que yo no sabía Que hoy Había como Prueba Esa era como Yo en el liceo Pasa ahí No seas pajúa El profesor No te está viendo No te está viendo Ay chamba Pero déjame Si no me dice Lo voy a decir Al profesor Que tú te estás copiando Así que pasa la respuesta Igualito Mami Cópiate del skin O sea Esto de verdad Está súper bueno Incluso Si no Quieres comprar Las mascarillas Puedes Hacer este De tres pasos Funciona para adolescentes Funciona para pieles Grasa Funciona para las personas Que no le gustan Estas texturas Muy densas Para hombres Si a lo mejor Tienes un esposo Y le quieres hacer Un kit Y también funciona Para los chicos Que están sufriendo de acné Esto sería como Los tres pasos Sin el tratamiento De acné Sino como Esos tres pasos Para limpiar Desinfectar Y calmar la piel Entonces No sé ustedes Yo para ustedes Utilizaría el código Del 15% De la musa Que solamente Va a durar 72 horas Voy Me compio Y me agarro Mi skin care Para tener la piel Perfecta Entonces Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Les haya gustado muchísimo Si lo estás viendo en IGTV Lo puedes compartir en tus historias Genial Y si estás en Facebook Y también lo puedes compartir Sería genial Y si estás en Youtube No lo compartas Porque da mucho fastidio Compartirlo Simplemente Suscríbete al canal Bye